El actor Luis Fernando Orozco Padre de las famosas actrices Verónica y Ana María Orozco El actor y pionero de la televisión colombiana Luis Fernando Orozco Falleció este jueves a los 75 años Así lo confirmó la Asociación Colombiana de Actores ACA en Twitter El experimentado actor habría sufrido un paro cardíaco Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Luis Fernando Orozco Le recordaremos por siempre un abrazo fraterno de ACA Y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos Resalta el emotivo mensaje Será recordado por su rol El Padre Rugeles en Don Chinche Comedia emitida por RTI entre 1982 y 1989 Y también por sus guiones para café conciertos Un formato teatral tipo stand-up que fue muy popular en Colombia Luis Fernando Orozco tuvo tres hijas Con la locutora radial Clemencia Aristizábal Ana María, Verónica y Juliana Orozco Hasta el momento sus hijas no se han pronunciado sobre la muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.